Duele mucho, duele mucho, no puedes hacer nada, hasta que Juan esté afuera, entonces ya empezaré a ver mi vida y lo que quiera hacer de mi vida, pero ni modo, no entendemos por qué, por qué está pasando todo esto. Yadira Carrillo nació en Aguascalientes el 12 de mayo del 72 y es actualmente conocida como la reina de las telenovelas. Ella inició su carrera en el mundo de la farándula, primero participando en concursos de belleza. Ella fue coronada en el puesto número 2 de Nuestra Belleza México en el 94. Después de estar en estos concursos de belleza, un cazatalentos la descubrió, ya que ella no solo era una mujer hermosa, sino muy talentosa. Posteriormente ingresó al CEA de Televisa, porque obviamente tenía que prepararse antes de iniciar una carrera en la televisión. Ella ha declarado en múltiples ocasiones que siempre desde niña soñó con estar en el cine, en la televisión, y fue así que lo logró. En el 96, ella realizó una pequeña participación en la telenovela Canción de Amor, pero tuvo su gran oportunidad cuando en Más allá de La Usurpadora, pudimos ver cómo continuaba la vida de los protagonistas de La Usurpadora. Ahí Yadira Carrillo hacía el papel de la nana completamente mala, un papel que la hizo bastante conocida, pero sin duda alguna fueron sus protagónicos los que le dieron la vuelta al mundo y la convirtieron en la talentosa y gran actriz que es. A pesar de que es una excelente actriz, ella, en su vida personal, la ha tenido algo complicada. Se alejó del mundo de la farándula en el 2007, cuando grabó Palabra de Mujer. Para este momento no es un secreto cómo su relación con Juan Collado se ha complicado, después de las situaciones legales que ha vivido el abogado desde el 2019. Collado vivió un feliz matrimonio con la también actriz Leticia Calderón, con quien tuvo dos hijos, Luciano y Carlos. Desde ese momento la vida personal de Yadira Carrillo estuvo envuelta en un sinfín de escándalos. Fue por la forma en la cual Collado terminó su matrimonio con la también actriz de Esmeralda. Collado cumplió el sueño de Yadira y ambos se casaron en el 2012 con una boda espectacular. Con el tiempo, Yadira y Leticia estuvieron limando asperezas y en 2016, Yadira Carrillo incluso comentó a medios de comunicación que los hijos del primer matrimonio de Juan también eran parte de su familia y que por supuesto los llevaba en su corazón. Con todo este drama, los fanáticos han estado de acuerdo tanto con Yadira y otros han estado de acuerdo con Leticia. Yadira Carrillo es una mujer que se ha mantenido en una postura bastante seria, bastante centrada. Ella aseguró que estaba en una relación con Juan Collado cuando él ya había terminado con Leticia Calderón o cuando las cosas entre ellos ya estaban mal, pero que ella nunca fue la tercera en discordia. Pero las personas hasta la fecha no le creen esto. Hoy en día a Yadira, a pesar de que la han tachado de interesada, ella sigue al pie del cañón, acompañando a Juan Collado, más allá de sus problemas y de que él está en pri... Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.